Los materiales que utilicé para hacer este buhito son hilo de algodón grueso, un crochet 2.5, aguja lanera, tijera, relleno para muñecos, también utilicé la maquinita de encolar y cuencas. No olviden compartir este video y suscribirse a mi canal si aún no están suscritos. Vamos a empezar con color beige haciendo un anillo mágico. Levantando tres cadenas que sería una vareta. Tomo hilado y dentro de este anillo voy a tejer 13 varetas más. En total tenemos que tener 14 varetas. Una vez que tenemos las 14 varetas tiramos del hilado más corto para cerrar el anillo y hacemos un punto deslizado a nuestra primer vareta que sería en la tercera cadenita que tejimos. Para empezar la vuelta número 2 voy a utilizar este mismo color. Voy a tejer un aumento. Para hacer nuestra primer vareta levantamos tres cadenas, tomo hilado y en este mismo punto tejo otra vareta y tengo un aumento. Dos varetas juntas en el mismo punto. Tomo hilado y en el siguiente punto que tenemos de la vuelta pasada tejo otro aumento. Dos varetas juntas. Tomo hilado y en el siguiente punto tejo otro aumento y así vamos a continuar tejiendo en esta vuelta. En total vamos a tejer 14 aumentos. Una vez que tejimos el último aumento hacemos un punto deslizado a nuestra primer vareta que sería en la tercera cadenita. Pasamos hilado y cortamos. En esta vuelta número 3 voy a utilizar color crudo para empezar y esta vuelta número 3 vamos a pinchar en cualquiera de los puntos de la vuelta pasada. Pasamos el color y voy a levantar dos cadenas y en este mismo espacio voy a tejer una moto. Tomo hilado, pinchamos en el mismo punto donde levantamos las dos cadenas. Paso por dos y lo repito una vez más en el mismo punto. Pinchamos, paso por dos y ahora tomamos hilado y cerramos todo junto. Tenemos una mota de tres. Ahora voy a levantar una cadena al aire, tomo hilado y en el siguiente punto tejo otra mota de tres. Tomo hilado y cierro todo. De esta manera vamos a tejer en esta vuelta una mota en cada punto de la vuelta pasada y nos vamos con una cadenita al aire. Una vez que tejimos la última mota levanto la última cadena al aire y cierro con un punto deslizado nuestra primer mota que sería en el centro de la mota. Ahora vamos a empezar la vuelta número 4 y me voy a deslizar con un punto deslizado donde tejimos la cadenita al aire de la vuelta pasada. Levanto una cadena al aire y tejo un medio punto en este mismo espacio y empezamos la vuelta número 4. Ahora voy a tejer otro medio punto en este mismo espacio y tengo un aumento, dos medios puntos juntos. Ahora voy a ir al siguiente espacio entre motas donde está la cadenita al aire y tejo otro aumento, dos medios puntos juntos. En el siguiente espacio que tengo de cadenita al aire repito, dos medios puntos y así continuamos de esta manera durante toda la vuelta. Dos medios puntos en cada espacio que tenemos. Una vez que terminamos de tejer los dos medios puntos, voy a hacer un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos del primer aumento. Ahora voy a pasar hilado a cortar. Ahora empezamos la vuelta número 5. Para empezar vamos a pinchar en cualquiera de los puntos de la vuelta pasada y vamos a utilizar el mismo color beige que utilizamos al comienzo. Levanto una cadena al aire y tejo un medio punto en este mismo espacio. Y ahora voy a tejer 10 medios puntos. Una vez que tejimos los 10 medios puntos, ahora vamos a agregar un medio punto en el siguiente punto. Y en este mismo punto voy a tejer una media vareta para empezar a tejer lo que serían las orejas. Ahora tomo hilado y en el siguiente punto voy a tejer dos varetas juntas. En el siguiente punto voy a tejer dos dobles varetas juntas, tomando hilado dos veces. Ahora voy a tomar hilado dos veces y en el siguiente punto voy a volver a tejer dos dobles varetas. En el siguiente punto voy a tejer dos dobles. Ahora en el siguiente punto dos varetas. En el siguiente una media vareta. y en el siguiente punto tejo un medio punto tenemos la primera oreja terminada para hacer la siguiente oreja vamos a repetir lo mismo primero vamos a tejer dos medios puntos más en los dos siguientes puntos 1 y 2 y empiezo a tejer la segunda oreja como lo hicimos aquí empiezo con un medio punto en el siguiente punto una media vareta en el mismo punto dos varetas en el siguiente punto y en el siguiente punto dos dobles varetas y así continuamos tejiendo exactamente lo mismo que hicimos en la primera oreja una vez que terminamos la segunda oreja tejemos el medio punto y de esta manera tenemos las dos orejas hechas ahora lo que vamos a hacer es seguir tejiendo todos medios puntos hasta terminar la vuelta la vuelta la vamos a terminar en el primer medio punto que tejimos cuando terminamos hacemos un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos vamos a pasar hilado y cortar de esta manera vamos a tejer dos partes iguales uno vamos a cortar y la siguiente no porque lo vamos a unir de esta manera vamos a poner uno de frente y el otro lo volteamos para que nos quede los dos frentes iguales una vez que ya tenemos las dos partes lo que vamos a hacer es unirlos con medios puntos vamos a fijarnos que estén bien los puntos de las orejas para que tengamos los mismos puntos vamos a empezar por aquí abajo es donde terminar la vuelta levanto una cadena al aire tejo un medio punto primero pincho y tomo la otra parte del tejido y tejo un medio punto en el siguiente punto tejo un medio punto tomando la parte del otro tejido también y de esta manera vamos a tejer en esta vuelta y vamos a unir las dos partes también podemos coserlo por si no lo quieren hacer así o hacer puntos deslizados vamos a terminar en este medio punto antes de terminar lo que vamos a hacer es rellenar un poco con relleno para muñecos cuando terminamos ya lo rellené un poco lo que voy a hacer es un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos como dije antes ahora voy a pasar hilado y cortar ahora lo que vamos a hacer son los ojos voy a utilizar color blanco hacemos un anillo mágico levanto tres cadenas que sería una gareta tomo el lado y dentro del mismo anillo voy a agregar 15 varetas más en total tenemos que tener 16 varetas una vez que tenemos 16 varetas en total tiramos del hilado más corto para cerrar el anillo y hacemos un punto deslizado a nuestra primer vareta que sería la tercer cadenita para terminar esta primera vuelta en esta vuelta número 2 voy a utilizar color blanco seguimos con el mismo color voy a tejer un aumento levantando una cadena al aire y tejiendo medio punto en este mismo punto en medio punto tengo un medio punto y agrego otro medio punto más para formar nuestro primer aumento dos medios puntos juntos en el siguiente punto de la vuelta pasada tejo otro aumento dos medios puntos juntos de esta manera vamos a tejer en esta vuelta en total son 16 aumentos que vamos a tejer terminamos de tejer el último aumento hacemos un punto deslizado en nuestro primer medio punto que tejimos del primer aumento tenemos nuestro ojo terminado pasamos hilado y si van a coser dejan para coser yo a este detalle se lo voy a pegar con la maquinita de encolar también voy a agregar una cuenca en color negro en el centro de su ojo que lo voy a pegar podemos usar botones o ojos para amigurumis una vez que terminamos con nuestro budito yo ya pegué los ojos con la maquinita de encolar y también agregué como detalles su nariz y sus patitas que en este canal ya tengo la clase de cómo bordar amigurumis en la cajita de información y en el mismo comentario voy a dejar los links hacia esos videos espero les haya gustado este video tutorial no olviden compartirlo y suscribirse al canal si aún no están suscritos